¿Cómo han sido los primeros entrenamientos ahora acá, allá en Palm Beach, con el calor, con otro clima? Bien, bien, muy bien. Va a ser un... creo que un tiempo donde nos sirva a nosotros para ponernos a punto, para estar en coordinación, para conocernos cada vez más. Obviamente ya hay un conocimiento dentro del grupo, pero estos días nos vienen aún mejor para poder afinar detalles. ¿Qué te está pidiendo Marcelo Bielsa en estos primeros entrenamientos? Intensidad, dinámica, lo que suelo hacer siempre en mi club, lo que suelo hacer siempre cuando me toca jugar, aportar de donde me toque aportar, sea en la posición en la que él me vea mejor. Y bueno, después, como él marca siempre su juego o su filosofía, que es el estar siempre intenso, dinámico, ágil. ¿Cómo has visto a los hinchas uruguayos que se han acercado? Que acá hay una historia muy especial, porque muchos se han venido desde Uruguay a probar suerte acá hace ya muchos años y hoy tienen la oportunidad de estar cerca de los jugadores y que van a estar en los partidos, obviamente. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Lo tomás como algo especial? Sí, creo que el cariño de la gente de acá y de todos lados que vamos es algo que nos llena... que nos motiva y nos llena de orgullo, porque si bien a todos lados que vamos siempre hay gente, acá en Miami creo que es donde más se han acercado, nos han trasladado el cariño y bueno, poder trasladarle o devolverle ese cariño dentro de la cancha sería algo que nos haría mucha ilusión. Por último, ¿para qué está Uruguay en esta Copa América? Para dejar al país lo más arriba posible hoy y tratar de cumplir los objetivos grupales que ya están plasmados dentro del vestuario.